No queda de otra que decirle gracias por su participación Y tuvo, 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 tuvo Ok, bye Entonces, vamos a ver Tenemos en total Una pareja Dos parejas Tres parejas Cuatro parejas Cinco parejas Seis parejas Siete parejas Parece que la pareja de él se la robó al soldado El invisible Era de él Era el que estaba allá Vaya, ¿a dónde está su pareja? La licea de guerra Allá está, allá viene Es que nomás se juntó con el diablo Y anda para atacar Vaya, entonces Entonces tenemos siete parejas Así que pasen aquí al centro, por favor Pasen al centro Siete parejas Siete parejas formadas Tenemos Tenemos la pareja de El bombón con el millonario Se llevó la lotería Bombón Y no por el dinero Sino que... Uy, 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 mira Qué papasso Hasta yo me lo hubiera robado Se hubiera tenido la oportunidad Y tenemos acá Donde se ve que sí Hay amor Verdadero La Ojo de gato Con Su vaquero también tenemos aquí a la resia con el arquitecto donde también se ve que hay amor real y luego tenemos acá a la muamua la muamua con este papazote el policía y por este lado esta pareja tan linda y sexy miren como disfrutan su amor con esos besos apasionados que se dan el salvavidas con la gatúbela me gusta porque este flotador no me ahorra por acá tenemos algo inesperado la fresita con su nueva pareja el soldado y por acá tenemos a la pareja que más disfruta el amor que son la dulce y el boxeador ahora se viene algo muy bonito por favor agarre cada quien su pareja porque vamos a disfrutar de un baile romántico así que la pareja que usted eligió será esa pareja para toda la vida así que seguro para toda la vida bueno al menos aquí pues ok entonces por favor música música ¡Gracias! 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 las parejas son para todas las vidas no empiezan con las tradiciones que barbaridad mire que a mi me dio risa porque dijo el IFE que estaba probando a la Carmen nada más y que en realidad son millonarios sino que es pobre 4 ¡Gracias! este es el único mi amor este es el único por eso lo amo claro bebe porque me meto en el mar a sacarte donde te encuentro no importa si estás en la puerta de la mañana yo me meto y me tiro junto por ti y nos prometo serles fiel hasta la puerta ¡Gracias! 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 poco a poco las vamos a ir eliminando así que la pareja que usted eligió esperemos que sea la indicada porque vamos a hacer unos juegos en pareja donde poco a poco vamos a ir sacando más y más parejas pero aquí hay un pero porque la pareja ganadora gracias a dos personas que su nombre es Oscar y Wendy de Boston la pareja ganadora o sea la última la que pase todos los obstáculos se va a llevar la cantidad de nada más y nada menos que cien dólares también la pareja que logre llegar hasta las instancias finales o sea hasta la gran final o sea el segundo lugar se va a llevar gracias también a Oscar y Wendy de Boston 50 dólares a las demás parejas les vamos a decir gracias por haber participado y mucha suerte en su relación y las vamos a tener que despedir con un aplauso pero no es todo porque a la pareja número uno también le vamos a regalar un viaje pagado a Europa para que vayan a disfrutar su verdadero amor así que con todos los gastos pagados para que vayan a disfrutar su luna de miel así que a luchar porque esto tiene mucho que no cree dice la huevo que no crea porque no es cierto pero usted diga que si es cierto así que a Europa la pareja ganadora con gastos pagados así que usa tu imaginación por el momento vamos a tomar una pausa vamos a hacer una pausa así que cuando regresemos vamos a llevar a cabo todos esos juegos para definir quien se va a llevar esos 100 dólares y el viaje a Europa pagado para su luna de miel gracias Oscar gracias Wendy gracias Oscar y Wendy se va a llevar 100 dólares y 25 dólares regresamos después de unos anuncios comerciales vamos a ver vamos a ver